Cumbia mi tierra Cumbia mi tierra, cumbia sabrosa Cumbia que baila las chavas de Puebla Mueve muy bien las caderas Cumbia del barrio, cumbia sabrosa Cumbia que baila la gente y la goza Cumbia del barrio, cumbia sabrosa Cumbia que baila la gente y la goza Cumbia del barrio, cumbia sabrosa Cumbia que baila la gente y la goza Cumbia del barrio, cumbia sabrosa Cumbia que baila la gente y la goza Cumbia mi tierra, cumbia sabrosa Cumbia que baila las chavas de Puebla Mueve muy bien las caderas Cumbia del barrio, cumbia sabrosa Cumbia que baila la gente y la goza Cumbia del barrio, cumbia sabrosa Cumbia que baila la gente y la goza Cumbia del barrio, cumbia sabrosa Cumbia del barrio, cumbia sabrosa Cumbia del barrio, cumbia sabrosa Cumbia que baila la gente y la goza Cumbia mi tierra, cumbia sabrosa Cumbia que baila las chavas de Puebla Cumbia que baila la gente y la goza Cumbia del barrio, cumbia sabrosa Cumbia que baila la gente y la goza Cumbia del barrio, cumbia sabrosa Cumbia que baila la gente y la goza Cumbia del barrio, cumbia sabrosa Cumbia que baila la gente y la goza Cumbia de la gente y la goza Cumbia del barrio, cumbia sabrosa Cumbia de la gente y la goza 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 Cumbia de la gente y la goza